La Administración Municipal de Arauca en un Consejo de Seguridad tomó nuevas medidas para poder tanquear los vehículos. Desde ahora en adelante se hará con una aplicación para poder evitar el doble tanqueo. En un Consejo de Seguridad durante el Puente Festivo, la Administración Municipal tomó nuevas medidas para la venta de gasolina en el municipio de Arauca. Es así que se autorizó la estación de combustible en el kilómetro 7 a tanquear motocicletas y vehículos del sector agropecuario. Con el objetivo de que haya una organización en la venta del combustible de gasolina en el municipio de Arauca, termina un Consejo de Seguridad y se adoptaron las siguientes medidas. En la estación de servicio Brisas del Llano, kilómetro 7, van a tanquear los carros y motocicletas dedicadas al sector agropecuario, la gente de la sabana, con la novedad de que las motocicletas tendrán un incremento de 15 mil pesos de gasolina. Igualmente se determinó que en la estación de servicio Brisas del Río, la ubicada entre el Puente Caño Jesús y el Puente del Ruano, va a tanquear sus vehículos, carros y motocicletas el personal de la salud, tanto asistencial como administrativo. Según el alcalde de Arauca, el Grafenaldo Tobar, los vehículos que tanquearon el pasado viernes no podrán hacerlo hoy martes. Vale la pena decirle a la comunidad que los vehículos particulares que tanquearon ayer 16 de mayo no lo podrán hacer mañana 18 de mayo. Se estableció un incremento de 60 mil pesos en combustible y gasolina para los carros de servicio público. El burgomaestre manifestó que se sigue solicitando el documento de la internación para vehículos con placas venezolanas. Seguiremos implementando el software por parte de los funcionarios de la Alcaldía de Arauca para evitar que el mismo vehículo tanquee dos veces. Igualmente seguiremos solicitando por parte de la autoridad la internación de las motocicletas vigente. Llamamos a la comunidad a que entiendan y comprendan que son medidas que no a todo el mundo le van a gustar, pero lo que buscamos nosotros es que haya más orden, más organización y que más araucanos nos beneficiemos del servicio de combustible. El fin de semana llegaron aproximadamente unos 20 carrotanques cargados con combustible al departamento de Arauca. ¡Gracias! Nevena 2014 La Yah東 joye ¡Gracias! La Yah publishing La Yah東 joye ¡Gracias! La Yahい untold